¡Suscríbete al canal! ¡Piloto! Solo tienes que entregar tu corazón guerrero Hola, 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 bienvenidos a otro programa de Corazones Guerreros Y hoy nos vestimos de gala para recibir a un gran actor que viene de México Gabriel Porras, bienvenido a Corazones Guerreros Gracias Natalia Gracias, gracias por venir, ¿te gusta el estudio? Me encanta el estudio, porque es así como infantil para mí Como para que yo soy un niño, a mí no se me quita eso Todos tenemos ese niño interior Yo lo tengo, entonces me gusta el estudio, me gusta mucho Me va a dejar desarrollarme como yo soy Bueno, cuéntame, ¿cómo estás con todo lo que está pasando en México? Ay, estoy muy triste Natalia con lo que está pasando en el mundo entero Porque además de los fenómenos naturales que verdaderamente nos han dejado devastados a todos Inundaciones en Puerto Rico terribles, gente sin casa en México También la política tampoco está bien, en ningún país en el mundo Ni siquiera en este, que antes era uno de los paraísos en este planeta Pues no, las cosas no están bien Estamos en manos de unos pocos locos Estamos en manos de locos Que están jugando a la guerra De una guerra que durante años entre Rusia y Estados Unidos se habló de la guerra fría Porque nadie se atrevía a amenazar de esa manera como se están amenazando ahora Y es verdaderamente preocupante porque incluso señalan algunos expertos Que podría ser posible que estos fenómenos meteorológicos también están sucediendo Que fueran provocados o también por las pruebas nucleares tal cual Que se haya movido más todavía Es impresionante, entonces muy triste mi país devastado No nada más por el terremoto sino por una crisis política enorme Pero como a pesar de eso siguen mostrando al pueblo mexicano la solidaridad Si, si, pero como cualquier pueblo yo siento Como se abrazan, se ayudan Como nos abrazamos todos los seres humanos Porque yo siento que aquí en este momento ya no estamos hablando de nacionalidades Natalia Siento que somos un solo corazón humano Me explico, todos en la tragedia nos tenemos que unir Y no importa si es en México o en Puerto Rico en este caso Las personas discapacitadas vi en sillas de ruedas colaborando de voluntarios Exactamente como tiene que ser Como tiene que ser porque somos humanos y nos estamos dando cuenta Pero también veo gobernadores que se quedaron con plata de las partidas también de ayuda Tristemente Por otro lado Y ahí volvemos al tema de los políticos Exactamente como Peña Nieto que de pronto se presentan con su esposa Que es una actriz en realidad Y se presentan bien vestidos a un área de desastre En realidad no están ayudando, están haciendo la foto simplemente para pasar Lo que supuestamente políticamente es correcto Pero no están haciendo nada por su pueblo Afortunadamente nosotros como sociedad civil Si estamos empujando para que las cosas estén bien Pero el pueblo está haciendo algo positivo para ayudarte Hay que destacarlo Por supuesto Bueno eso es algo que en México se demostró desde el temblor de 1985 En donde las cifras menos malas hablan de 10 mil muertes Entonces ahí fue la primera vez que México estuvo a prueba De una situación tan grave en contra de la naturaleza en contra de nosotros Y demostramos que pudimos salir adelante Logramos además repuntar como economía y todo después del 85 Ahorita desgraciadamente todo va para atrás Y que triste papel el de ciertos medios de comunicación Con el caso por ejemplo de Frida No, eso es lamentable Todos los medios de comunicación deberíamos tener una responsabilidad Nosotros que estamos frente a las cámaras Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro lenguaje De cuidar nuestros pensamientos, nuestras ideas Y pareciera que hay gente que se aprovecha del dolor de los demás Para hacer negocio, para hacer simplemente publicidad de sus empresas Es muy triste lo que pasó con Televisa y este asunto de Frida Sofía ¿Y qué se puede sacar de bueno de esa experiencia? Pues supongo que como sociedad tendremos un poquito más de elementos Para que la siguiente vez que haya votaciones O cuando tengamos que acercarnos al Senado Poder realmente protestar como una fuerza más Hace poco vi una entrevista, bueno no más bien un video de Diego Luna Un gran actor mexicano Sí, sí, sí Que se metió al Senado de México Y les dijo a los diputados y a los senadores Que por favor, trataran de ser menos corruptos Trataran de estar mucho más del lado de la sociedad Que los pusimos ahí para eso Es que yo creo que los políticos perdieron la sensibilidad No les llegan al pueblo, no les llegan a nadie A nadie Lo que yo creo que quieren ellos es llenar sus bolsillos Es robar y robar Y se les acabó todo lo demás La ayuda por la que supuestamente promulgaron cuando estaban en su campaña Entonces es triste, muy triste lo que está pasando Sin embargo, bueno, aquí estamos Vamos a seguir hacia adelante Y lo que podamos hacer para ayudar Sí, vamos a dejarle a la gente un mensaje positivo Exactamente, ¿no? Y vamos a seguir apoyando O sea, nosotros que estamos delante de las cámaras Con videos, con lo que sea Tratando de decirle a la gente dónde pueden llevar Sus ayudas Los donativos Los donativos Que se necesita muchísimo Lugares que además sean realmente fidedignos Es decir, hay mucha gente que también está especulando con las donaciones Gente mala que acopia todo eso Y luego no lo quiere repartir Entonces, Dios mío Bueno, camiones que han desaparecido con donaciones Siempre pasa Increíble Pasan a todos lados Increíble Lamentable Sí, mucho Pero espero que esta situación que nos tiene preocupados en el mundo entero Pues nos ayude para podernos plantear otra vez, ¿no? Como sociedad y cómo vamos a ir para adelante Porque yo quiero seguir viviendo Dice ¿No? Todos queremos seguir viviendo Amamos la vida Exactamente Entonces, bueno, pues a luchar Bueno, ¿y qué mensaje le das a esa gente de México Que está pasando este terrible momento? A todos Y la gente de Puerto Rico también Pues a todos mis hermanos en Latinoamérica Todos nuestros hermanos El mundo entero que está padeciendo cosas Fuerza, hermanos Aquí estamos y no los vamos a dejar solos Nunca Nunca los vamos a dejar solos Ya sea por donativos Ya sea con nuestra propia fuerza de trabajo O como sea Nosotros también vamos a estar ahí apoyando Nosotros somos parte de la sociedad No estamos queriendo enriquecernos por medios ilícitos Al contrario Entonces también tenemos una responsabilidad cívica Que es estar con ustedes Y ahí vamos a estar Bueno, vamos a cambiar de tema Algo un poquito menos duro Sí, mejor El momento de la descarga ya pasó Sí, bueno, ya sabrán los productores Ya parece que estamos en un programa de denuncias Sí, si irritarnos o no Pero es que la verdad es que estamos en un momento ¿Ya te sientes mejor? Difícil Sí, sí, un poco mejor Bueno, vamos a hablar de tus inicios Con esa carrera maravillosa Que es impresionante ¿Cómo comenzó todo esto? Gracias a Dios Fíjate que todo comenzó un día Un cumpleaños mío Cumplía 14 años exactamente Y mis papás me llevaron al teatro A ver una comedia musical Que se llamaba El diluvio que viene Yo vi a estos bailarines Estos cantantes Estos actores maravillosos Entre ellos Héctor Bonilla Que es mi maestro Y yo a los 14 años dije I wanna be there O sea, yo quiero estar ahí Yo quiero hacer eso Que hacen todos ellos Se los dije a mis padres Los dos son biólogos Y me dijeron Muy bien, cuando acabes una carrera Con todo gusto haces eso Entonces, bueno Me puse a estudiar comunicación social Que se parecía un poco Terminé mi carrera de comunicación Recibí el título Se los entregué Y me puse a estudiar teatro Completamente otra vez Pero ellos no querían saber nada No, no son tan graves No son tan, digamos, tan estrictos Era su idea Porque en esa época Se pensaba Que si tú tenías una licenciatura seria De una carrera seria Ibas a tener comprada el futuro Ahora nos hemos dado cuenta Que hay miles de científicos sin empleo Tal cual Gente que investiga Y que hace cosas maravillosas Que no tiene dinero Entonces, todo es muy relativo Y que le sacan los subsidios Exacto Horrible Ya no vamos a hablar de cosas horribles Pero bueno Mis papás no fueron tan estrictos tampoco Sin embargo, querían que tuviera eso Un papelito que dijera Que yo soy un licenciado en algo Lo logré Terminé Y después me hice licenciado en teatro también Entonces, ahora tengo dos carreras Y gracias a Dios Creo que eso basó mucho En lo que estoy logrando ahora Me parece que cuando uno se prepara bien Decía uno de mis maestros Tanto inviertes Tanto metes Tanto vas a sacar Si tú no inviertes a tu educación A tu formación A tu pensamiento Lees todos los días los diarios Te preparas Tarde o temprano Te va a tocar Va a tocar que tú tengas un foro Una cámara O algo donde puedas expresar Lo que sientes y lo que piensas Es lo principal La preparación Absolutamente Sin eso no hay nada Nada Nada, nada, nada Bueno, ¿y después qué pasó? Bueno, fíjate que después Cuando terminé la carrera Me metí a estudiar teatro Y en una escuela muy, muy complicada Muy difícil Y sin embargo Desde que salí Ya alguien me vio por ahí En mis exámenes finales Y me agarró directamente Para el teatro Entonces me puse a hacer teatro Durante cinco años Ah, porque mis maestros decían Que la televisión Era la prostitución del actor Si uno hacía televisión Como actor Entonces estaba negándolo El arte verdadero Y eso me conflictó Durante algunos años Entonces decidí hacer teatro Nada más Me conflictó moralmente Después cuando vi económicamente Que había compañeros míos De la televisión Que ganaban Todo cambió, ¿eh? Yo dije Me voy a corromper un poco Me voy a prostituir un poco Y también voy a hacer televisión Y a través de la televisión También podré dar mi mensaje Seguramente en algún momento A través de esos medios Que son tan amplios También voy a poder decir Lo que yo pienso Y lo que yo creo Entonces yo ya no estoy Tan de acuerdo con mis maestros Que la televisión es Es la prostitución Porque también es un arte Y es bien difícil de hacer Déjame decirte Que no es nada No es nada fácil No es nada sencillo Hacer una novela Eso quiero que hablemos Cuando volvemos del corte Porque hay muchos niños Que nos están escuchando Y bueno, también quieren ser actores Y quieren saber si es fácil o no Claro, claro Me lo cuentas después Claro, vámonos Y seguimos con mucho más De Corazones Guerreros Yo sueño Y ustedes también Se tienen que atrever A soñar Yo sé que tú puedes lograr tus sueños Así como yo puedo lograr los míos Deja que tu imaginación vuele lejos Que tu corazón sea siempre quien guíe Y no te arrepentirás Atrévete a soñar Y lo vas a lograr Atrévete a soñar Bueno, es una pregunta un poco complicada de responder Es mucho estudio, insisto También en el personaje ya mismo Cuando te entregan los libreros ¿Qué te gustan más? ¿Los malos o los buenos? Solo tienes que entregar Tu corazón guerrero Transformers, el último caballero La guerra entre mundos va a comenzar Es hora de convertirse Veamos si eres lo suficientemente fuerte para vencernos Autobots, conviértanse La aventura del siglo la puedes vivir en casa Con los nuevos Transformers Titan Changers De Hasbro ¡Suscríbete al canal!